No me encuentro a gusto con esta relación Ya te perdí el gusto, la culpa no la tuve yo A huevos tienes que entender, fuiste la que nos destruyó Espero te guste perder, en este momento me voy Porque ya no te quiero ver, ya sabes muy bien como soy De ti ya no quiero saber Fue un error conocerte, causaste tanto daño Que ya no quiero ni verte Y para ser muy directo, usted no es mi tipo Tus caricias no serán impedimento Fue mucho el tiempo que yo te conocí, yo sabía que era prohibido y fue como pasó De ti también me enamoré, tenemos el papel de infiel, así que disfrute muy bien Tú eras solo para mí, mas sin embargo descubrí Que yo no puedo estar aquí, creo que me alejaré de ti Te gusta jugar con fuego, yo veo que a ti te gusta jugar con mis sentimientos Creo que también me juegas su eco, ya no me siento a gusto, mi desconfianza está en exceso Que risa me da este tema, no lo puedo creer Cayeron en una trampa, porque ella es solo mi mujer Así que ahora somos tres, ni modo les tocó perder Espero que lo sepan bien, me da un poco pena saber Pasar por esta situación, pero ya yo nos queremos En este momento me voy, porque yo no te quiero ver Ya sabes muy bien como soy, de ti ya no quiero saber Tú eras solo para mí, mas sin embargo descubrí Que yo no puedo estar aquí, creo que me alejaré de ti Que yo no puedo estar aquí, creo que me alejaré de ti Que yo no puedo estar aquí, creo que me alejaré de ti